Venga, comience el juego ¿Listos? ¿Listos? Dos, tres, juego Juego, juego, juego Están yendo todos por allá, todos por allá Están yendo todos por allá Van cuatro, cuatro elementos Cuatro elementos por allá Simón Hay que tener cuidado por atrás, güey Nos pueden llegar por acá Súbete, güey Súbete, por si llegan, ¿va alguien por arriba? ¿Por acá atrás? ¿Puedes pasar aquí, güey, para poder subir? Pero no te puedes ir por arriba Y en la última casa ya te bajas Yo digo, por si me atacan Dejes que ellos se avancen Y ya tú los puedas eliminar Yo tengo distancia, güey ¿Cómo no me voy a chingar arriba, güey? Si llegas a la última casa, mira Es lo que te decía Te lo dije Ya ves que si llevas distancia Si tienes distancia, güey Casi le das Súbete, súbete Que no te cueste trabajo, mijo Vas a ver que se va a poder Tú nomás no te asomes, güey Vuelve para allá 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 no sé si hay alguien más según yo hay alguien más fuera, fuera, ¿qué? ¿qué pasó? ¿todo bien? ¿estás bien wey? bien, bien, bien ¿todo bien? venga mándame monos, que se suban, vénganse, la azotea, vénganse fuera, fuera, fuera eso papá no, 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 no no, 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 no No, está bien Como que vi, como que vi Venga, venga Venga A ti te pegue Es que ya me traían Venga, vámonos, güey Que a mí un poquito de ellos, güey Va, yo voy por los de en medio En medio hay dos que están volteando para allá Ven Sí, ya sé Fuera, fuera, ya Fuera, fuera Que sea la verga, puto Tranquilos, tranquilos Mira, reflex, trucha Allá, al frente, al frente, al frente Y no más porque no tenía tiro, güey, ya lo trae Ah, sí, pegó No mames, cabrón Sentí que me habías tirado a mí Bueno, sí, pero Pero pensé que había sido aire, güey No mames, qué pedo Me sacaste, pinche de aire Que avancemos, dice Que avancemos Está de arriesgo Se ve macizo, ¿no? Comparte el palco mucha agua. Si te subes por ahí Y le llegas a tallar los vas a sacar wey ¡Sales! Venga amigo, venga Vamos nosotros a sacar por enfrente Arriba hay alguien de nosotros Están las dos Una, dos Fuera Ah, muerto, ya va muerto, va muerto Venga Limpio Allá, muerto, va muerto Gracias.